Hoy te enseñaré a hacer esta hermosa tarjeta deslizable para que sorprendas a tu persona favorita. Tomamos una lámina de 21.5 x 9 cm y lo doblamos por la mitad. En la parte superior de la tarjeta realizamos las siguientes medidas para hacer un estilo de ventanita. Luego recortamos con un cúter por las líneas que acabamos de hacer. Antes de pegar ambas partes decoramos un poco el fondo de la tarjeta y la lámina que hará la función de deslizar. Aquí estoy utilizando las tizas pastel blandas. Ponemos esta lámina encima de la ventanita para saber bien en qué parte debemos de poner el pegante. Ponemos la pega bien por los lados y hacemos lo siguiente. Retiramos la lámina y doblamos. Nos aseguramos que quede bien pegado haciendo presión en las orillas. Cogemos de esta forma la tarjeta y metemos la lámina. Aprovecho para decirte que en mi perfil podrás encontrar otros tutoriales de tarjetas creativas con las que podrás sorprender a tus seres queridos. Ahora cogemos dos stickers del dibujo de tu preferencia y lo pegamos en las siguientes partes. Uno en la parte exterior y el otro en la lámina que se va a deslizar. Y así de esta manera ya queda prácticamente hecha la tarjeta. Solo falta decorarla. No olvides compartir este video a alguien que esté buscando este tipo de ideas. Que de seguro te lo agradecerá. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.